Así es, gracias compañeros, como habla Televisión Digital en la ciudad de Cihuatepec que se ha detenido una persona supuestamente por el delito de homicidio. Rápidamente voy a conversar con el clase 1 García, que nos dará más detalles. En efecto, se realizó la captura del señor Roberto Giovanni Gómez Benítez, quien se le supone responsable del delito de homicidio simple en perjuicio de Denis Aguilar Mía. ¿Dónde ocurrieron estos hechos? El hecho ocurrido, según la narración, fueron en el municipio de San Juan, Intibucá. ¿Qué procede con esta persona detenida? En las próximas horas va a ser puesto a las autoridades competentes el juzgado de este departamento de Intibucá. ¿Qué autoridades fueron las encargadas de poder realizar esta operación? En esta operación anduvieron elementos, agentes asignados a la Dirección Policial de Investigación, DPI y DIPOL. Excelente, muchas gracias. Bueno, fueron las palabras del clase 1 García, Bolsonaro, la policía del departamento de Intibucá, en esta captura de una persona supuestamente por el delito de homicidio en esta ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. Comenemos el informe a esta hora rápidamente. Retorno a los sitios principales de Habla y Como Habla, Televisión Digital.